ok bienvenidos a tech edu tips voy a compartir lo que es google meet en unas conferencias que ha dado hablamos mucho de la habilidad de tener con sesiones en vivo síncronos por videoconferencia hablo mucho de zoom porque es lo que estoy usando con mi trabajo en el tech de monterey pero hay muchos otros hay webex hay lo de blackboard collaborate hay de pues google meets hay de skype hay pues hay muchos entonces no voy a mencionarlos todos pero varios me pidieron hacer un demo pequeño de google meet entonces lo voy a hacer aquí estoy en la página de hecho fui a meet.google.com pero aparece que redaccionó a apps.google.com y hago la meet voy a abrirlo en otro container es interesante tengo diferentes containers puedo hablar de eso otra vez en firefox en algún momento pero ya estoy debo estar con login si ya con meet.google.com ya puedes ver que estoy en mi cuenta personal de gmail de hecho puedo abrir eso en otro container nada más para mostrar si veo ese container desde mi cuenta de google de tech de monterey hasta que tengo diferente foto para que recuerdo en cuál a cuál versión estoy eso es mi cuenta de tech google eso es mi cuenta personal google y pues puedes entrar a mí punto google.com y si alguien te mandó un código puedo meter el código aquí y entrar a la junta si no tienes un código y tú quieres hacer la junta invitar a otras personas puedes hacerlo algo interesante es google ofreció eso durante kobe 19 gratis normalmente eso es parte de un plan de un servicio de hosting de google o google enterprise pero ahorita por el momento está gratis entonces adelante no usar su correo normal de gmail.com muchos van a tener cuentas de google si tienes cuenta de youtube también tienes cuenta de google o gmail o lo que sea es google pues puedo empezar a la junta va a pedir permiso entonces si les voy a dar permiso eso es mi firewall de windows estoy haciendo demo en windows ahorita funciona en linux normalmente estoy en linux les voy a dar permiso a mi micrófono les voy a dar permiso mi cámara y ya debe estar arrancando mi cámara parece que falló yo sé por qué falló falló porque estoy usando mi cámara grabando en esa sesión de google meet ahorita por eso no puede encontrar la cámara pero normalmente va a encontrar la cámara puedo empezar y puedes copiar la información para para entrar y si abro ahorita por ejemplo puede nada más abrir notepad puedes dar cuenta que tengo una liga para entrar a esa junta que puedo compartir eso por correo electrónico por whatsapp messenger lo que sea aquí pues colegas entran a la junta y vamos a hablar en la junta pueden durante la junta empezar a compartir hay un chat aquí para hacer chat entre personas puedo ver quién está en la presentación y puedo agregar personas mandarlos un correo electrónico o pasarle otra vez la liga y qué más puedo enseñar aquí pues configuraciones y puedo también presentar entonces puedo presentar por ejemplo solamente pues mi pantalla entonces voy a compartir voy a compartir mi edu coffee on slack creo esta pantalla que tengo abierto que puedo compartir eso no lo voy a compartir ahorita porque no quiero mostrar todo en un vídeo pero eso es google meet es muy fácil usar y para hacer a conversaciones en línea lástima no está visible mi cámara ahorita porque estoy usando la cámara para grabar ese vídeo muchas gracias esos tech edu tips